En este mundo muy bueno Queremos que la gente se levanta para bailar Cuando nosotros cantemos En este mundo muy bueno Queremos que la gente se levanta para bailar Bamboleo Chopin, Bamboleo Chopin Así se canta la lomba de Nicolán Bamboleo Chopin, Bamboleo Chopin Así se canta la lomba de Nicolán De Nicolán, sí, sí, de Nicolán De Nicolán De Nicolán Sí, sí, de Nicolán De Nicolán Sí, sí, de Nicolán Cuando nosotros cantemos En este mundo muy bueno Queremos que la gente se levanta para bailar Para bailar Para bailar Bamboleo Chopin, Bamboleo Chopin, Bamboleo Chopin Bamboleo Chopin Así se canta la lomba de Nicolán Bamboleo Chopin, Bamboleo Chopin Así se canta la lomba de Nicolán De Nicolán, sí, sí, 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 de Nicolán De Nicolán, sí, sí, de Nicolán De Nicolán, sí, de Nicolán Solo pienso, cariño mío Tenga el amor iría Solo pienso, cariño mío Tenga el amor iría Solo pienso, cariño mío A ver, te tengo Solo pienso, cariño mío Tenga el amor iría Solo pienso, cariño mío Llorando Ahí, ahí, llorando Sufrimiento y amargura Prefiere morirme contigo Siempre acaba tu vida Siempre acaba tu vida Siempre acaba mi vida Siempre tendrá el amor iría Siempre acaba tu vida Siempre acaba mi vida Siempre tendrá el amor iría Siempre tendrá el amor iría Siempre tendrá el amor iría Hijo desde hace E', hay, 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 hey Eh, eh, eh ¿Porqué? ¿El agua padecede? ¿Por qué el agua padecente? ¡Ay, loca! ¡Ay, loca! ¡Ay, loca! Porque el agua padecente ¿Por qué el agua padecente? Siempre acaba tu vida, siempre acaba mi vida Siempre tendrá la moriría Siempre acaba tu vida, siempre acaba mi vida Siempre tendrá la moriría Siempre acaba tu vida, siempre acaba mi vida Siempre tendrá la moriría Siempre acaba tu vida Siempre acaba mi vida Siempre tendrá la moriría Siempre acaba tu vida Siempre acaba mi vida Siempre tendrá la moriría Siempre acaba tu vida Siempre acaba mi vida Siempre tendrá la moriría 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 Gracias.